Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de El bichito de la curiosidad. Hoy les traigo un video con preguntas acerca de la película de Harry Potter y la Cámara Secreta, la segunda de la exitosa saga basada en los libros escritos por J.K. Rowling. Son 25 preguntas con 5 segundos para responder a cada una de ellas. ¿Estás preparado? ¡Vamos! El tío Vernon les hace un chiste a los Mason para impresionarlos. ¿Sobre qué es el chiste? ¿Un jugador de golf japonés? ¿Un cura que va a comprar manzanas? ¿O de un político honesto? Es un chiste acerca de un jugador de golf japonés. ¿Cómo se llama este personaje? Bobby, Dobby o Tommy. Se llama Dobby y es un elfo doméstico. ¿Cómo liberaron Ron y sus hermanos a Harry de la casa de los Dursley? ¿Usando el hechizo bombarda? ¿Usando polvos flu? ¿O desprendieron la reja del cuarto usando un autovolador? Desprendieron la reja del cuarto de Harry usando el autovolador de su padre. ¿Cómo se llama la lechuza de los Weasley? Edwin, Errol o Norbert? Se llama Errol. ¿Qué fue a comprar Hagrid al Callejón Nocturne? ¿Repelente para arañas? ¿Repelente de serpientes? ¿O repelente para babosas carnívoras? ¿Fue a comprar repelente para babosas carnívoras? ¿Por qué Harry y Ron no pudieron subir al expreso de Hogwarts? ¿Llegaron tarde y perdieron el tren? ¿No pudieron atravesar el andén 9 y 3 cuartos? ¿O no los dejaron subir por su mala conducta? Harry y Ron no pudieron atravesar el andén 9 y 3 cuartos. ¿Contra qué chocan Harry y Ron al llegar a Hogwarts? ¿El sauce boxeador? ¿La torre de astronomía? ¿O la casa de Hagrid? ¿Chocan contra el sauce boxeador? ¿Qué materia enseña Gilderoy Lockhart? ¿Herbología? ¿Encantamientos? ¿O defensa contra las artes oscuras? ¿Enseña defensa contra las artes oscuras? ¿Quién se desmaya con el grito de la mandrágora? ¿Neville Longbottom? ¿Gregory Goyle? ¿O Hermione Granger? ¿Neville Longbottom? ¿Cómo intenta relear Ron su varita mágica? ¿Usando el hechizo reparo? ¿Con moco de troll? ¿O con cinta adhesiva? Intenta repararlo con cinta adhesiva, aunque realmente no le dio muy buen resultado. Completa la frase. La cámara de los secretos ha sido abierta. ¿Alumnos de Slytherin, rebelense? ¿Al fin tendré mi venganza? ¿O enemigos del heredero Temed? Enemigos del heredero Temed ¿Cómo llama Draco a Hermione? ¿Sangre sucia? ¿Fenómeno? ¿O hija de asquerosos Muggles? La llama sangre sucia, siendo uno de los peores insultos en el mundo mágico. ¿Qué hechizo utiliza Snape en su duelo contra Lohat? ¿Petrificus Totalus? ¿Sectus Sempra? ¿O Expelliarmus? Utiliza el hechizo Expelliarmus, destinado a desarmar al oponente. ¿En qué idioma Harry puede comunicarse con las serpientes? ¿En Serpentio? ¿En Parcel? ¿O en Viborio? Puede comunicarse en Parcel. ¿Qué ingrediente agregó Hermione a su poción multijugos sin darse cuenta? ¿Patas de araña? ¿Escamas de dragón? ¿O pelo de gato? Agregó por error, pelo de gato, lo que de forma no deseada le da la apariencia de un gato humanoide. ¿Hace cuantos años se había abierto la cámara secreta por última vez? ¿Hace 50 años? ¿Hace 100 años? ¿O hace 200 años? Hace 50 años. ¿Quién es acusado de haber abierto la cámara secreta? Harry, Hagrid o Dumbledore. Hagrid, y por esta razón lo envían a la prisión de Azkaban. ¿Qué ser se esconde en la cámara secreta? ¿Un basilisco? ¿Una araña gigante? ¿O el fantasma de Lord Voldemort? ¿Por qué Hermione no murió al ver el basilisco? ¿Por qué lo vio a través de un espejo? ¿Por qué lo vio a través de Nick casi decapitado? ¿O por los efectos secundarios de la poción multijugos? ¿Por qué lo vio a través de un espejo? ¿Por qué lo vio a través de un espejo y no directamente? ¿Quién salva a Harry y Ron de las acromantulas? ¿Dobby? ¿La profesora McGonagall? ¿O el autobolador de los Weasley? ¿El autobolador de los Weasley? ¿Qué decide hacer Locke con Harry y Ron cuando lo descubren tratando de escapar? ¿Usarlos como carnada para ganar tiempo? ¿Borrarles la memoria? ¿O enseñarles cómo derrotar al basilisco? Borrarles la memoria ¿Quién fue poseída por el antiguo diario de Lord Voldemort? ¿Mirtle la Llorona? ¿Jeannie Weasley? ¿Hola profesora Sprout? ¿Jeannie Weasley? ¿Cuál es el nombre mague de Lord Voldemort? ¿Thomas Bolo Riddle? ¿Thomas Voldemort Riddle? ¿O Tom Marvolo Riddle? Se llama Tom Marvolo Riddle ¿Qué saca Harry del sombrero seleccionador? ¿La espada de Godric Gryffindor? ¿La varita perdida de Salazar Slytherin? ¿O su capa de invisibilidad? ¿Saca la espada de Godric Gryffindor? ¿Qué prenda Harry le regala a Dobby para liberarlo? ¿Un guante? ¿Un calcetín? ¿O una bufanda? Si sabes la respuesta Puedes dejarla en los comentarios Además de decirme Cuántas has acertado Dale like al video si te gustó Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y será entonces Hasta la próxima entrega de El bichito de la curiosidad ¡Nos vemos! ¿Cómo se hace que la Bichita? Si azt Mädels